Música Ve un mal herido el corazón Decirte a tomar la decisión Si quieres compartir tu lindo amor O quieres deshacer esta ilusión Quiero platicarte que te quiero Aunque sé que eres mujer me considero Que tengo un corazón con sentimiento No quiero que me veas como un recuerdo Estoy enamorado Por ti, ilusionado Me lastima que no me quieras De veras que no sabes Que has fallado Que no lloren tus ojos, por favor Al no poder tomar la decisión Al no poder tomar la decisión Para no olvidar que fue el primero Que dio tus lindos ojos con esmero Olvida lo que digo, más no quiero Ojos que ven al cielo Buscando un gran lucero Buscando un gran lucero Que ilumine mi sentimiento Sin saber que aún te quiero Buscando un gran lucero Buscando un gran lucero Buscando un gran lucero